Hola Somnautas, acá maldito zorro, voy a grabar un poco de gameplay ZORROOOOOO ¿Qué? ¿Qué? Double Dragon 2 Oh, ya que fuerte ¿Se puede todo o no? No, tengo un control No, el juego no tiene dos playas Ya te veo entonces Ah, como has tenido un control Bueno, dirá Ah, estoy grabando encima Lo que tal, Plush Hunter aquí, acompañando a esta bestia ¿Ya vamos a jugar con el juego? Sigamos con lo que llamamos, vamos a jugar Double Dragon 2 The Revenge Entonces, vamos a jugar Double Dragon 2 The Revenge Ya ¿Cuál es la diferencia entre la A y el B? Bueno, modo A es Guardo el player normalmente En un reto o otro En un modo B Tiene la particularidad de que nosotros no podemos jugar En un modo B Ahora No podemos quitar la energía Y eso práctico Y eso práctico Water Supreme Master Como los niveles de directo Claro, los niveles ¿Nosotros vamos a mirar en Guerrero? ¿Ah? Ya Ya Es normal pero modo B Un grito que te da ¿Qué te da? Buah Lo que sea entretenido Pues que haya reto En el año menos Ah, ya Si la gente lo quiere ver Yo creo le voy a poner Pausa 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 también Ya Otra pausa Ya Un ninja Un ninja Ojo de acción nueva Ah, ya Un aminoca Un aminoca Ya Esos son los doble dragones Oh Ya Yo soy el verde Yo soy el verde Yo soy el azul Juan del tonico Lento Juega Ya Oye ¿Qué onda? ¿Por qué cuando cambio de lado? Mira Si miro pa delante golpeo Si miro pa atrás Manda pa atrás Si A ver, ¿y con el otro botón golpeo ahora? ¿Qué onda? Dependiendo donde A donde estáis mirando Acá estáis El botón Mira Y con los dos botones juntos salta Ya Voy a hacerme la nada Acá el deberente de ser lo que te Salta ¿Cómo le explico? Nego please Y avance Juego no me sale Ya Ya ven Juego en Ralf De King of Fighters Jajaja El Ralf de King of Fighters hee ¿Cachovid? Oh, me estás enojo Uy, un clasico Clasico ¿Viste? ¿Dónde lo sacaste? Tampato jajajaja bueno, tránsito salud a Bulne somos clientes frecuentes digamos que algunos miembros de Oso no son clientes frecuentes te mando saludos no, vamos a decir que es para tu presencia no, pero que onda para que para la gente que no cacha Bulne es un lugar donde eh donde frecuentan prostitutas trolos, travestis todas esas mongas de personas que damas de compañía damos me caigo es que esta wea en mi juego de Xbox actualmente no me pasa eso es que me saco un logro si me caigo esperate, esperate, no me ha mostrado algo espera, espera, eh no voy a empezar bien pícala brayata Oso 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 pícala Bairu, pícala se que le cayó uno no no han tenido un arma una navaja navaja rusa rusa sube para arriba sube hombre no sube para arriba sube nomas sube no 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 llego el bigote llego el bigote si jefe cambio de musica al jefe eso es forever bueno, bueno me esta violando y me gusto a ver que le gusto pícale 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 como clásico que en mi track mas fuerte apretai mi boton si entes que estai secuente pasamos a la primera escena venga please el teleport el teleport tiramos uuuu el teleport ya se subió ya que hay que hacer mejor que caer esa cosa amarilla es una escalera venga please maldito grafico de 8 bits hay que tenis con los graficos no pero es que es el único que es el único problema que tenia o de repente que no se cachara si de repente se confunde mucho con el todo ante arriba ya la voy ¡Ganado! Ya sé dos por una ¿Cómo sabes? Los punky, los punky Tomás González ¿Cómo Tomás? ¿Todo por Chile? ¿Sabes que me complica un poco el cuento de... ...de que agarrarlo dependiendo a donde cambie? O sea, le están mirando el botón, claro Sí, es un tema de que... Pero bueno, ¿cómo va a complicarse? Sí, al principio es borroso Sorry, sorry, sorry Sorry Coléptero, aquí va ¿Hay que ser coléptero? No, no, no Bueno, rola Coléptero ¡Cambio música! ¡Ninjas! ¡Ah! ¡Está violando el ninja! ¿Pero por qué? ¿Me estáis pegando? ¡Pégale a los ninjas! ¡Toma distancia! ¡Toma distancia! ¡Fíjate que hay uno nomás que se mueve y el otro que ataca! ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Ninja, please! ¡Pero! ¡Mándale para acá! ¡Mándale para acá! Me equivoco de botar, ¿no? ¿Escuché? ¡Ahí está! ¡Corta! Bueno... ¡Ninja, please! ¡Ya! ¡Estamos listos! ¡Ya voy! ¡Pero se va! ¡Weón! ¡Nos dejó el coléptero! ¡Helicóptero, hombre! ¡Helicóptero! ¡Sube para arriba! ¡Joven! ¡Ah! ¡Caché quisieron esperar! ¡El coléptero! ¡Me echaste ahí! ¡Se coleo, pero...! ¡Uuuuy! ¡Ah! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Mírate! ¡Uuuuy! ¡Uuuuy! ¡Uy! ¡Pero! ¡Ninja, please! ¡Se ganó ahí ahí! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale la puerta! ¡Y como que te chupas! ¡Estamos en el... ¡Estamos en el colépto! ¡Estamos en el colépto! ¡Estamos en el colépto! ¡Estamos en el colépto! ¡Aaah! ¡Ja! ¡Comedaste! ¡Oh, me cae una vida! Si de vos te quedan 3 ¡Pero que vas a dar un buen barco! ¡Que piedras! ¡Wow! ¡Abobo! ¡Abobo! ¡Cabello! ¡Con una cabellera! ¡Mira! ¡Es como un Sanket! ¡Es Sanket de doble dragón! ¡El Sanket de doble dragón! ¡Es Sanket de doble dragón! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es el que se fue! ¡Volvió! ¡El hermano de Abobo! ¡El hermano malvado de Abobo! ¡Abobo 2! ¡El hermano malvado de Abobo! ¡Con más pelo que hace! La negociación era buena de seguro ¡Pero sale de ahí, hombre! Ah, no, me quedé la diálsula, me quedé la diálsula ¡Vamos, te quedan las 3 bien! ¡Vamos, también! ¡Pasamos las 3! Loco, estoy aprendiendo y vivimos Yo vine a arruinarte el juego Yo vine a arruinarte el juego Un experto de los 8 bien Justo cuando me pega La esquema eléter me atrapa Mira, vamos, es un experto Creo que va a ser como un momento más épico ¡Vamos, me caí al agua! Se me ha apagado, te di ¡Puedo morir! Ya, ¿qué hacerme? ¿Tienes que bañarme nomás? ¡Vamos, vamos, niña! ¡Duro, duro, niña! Cache que igual es como... Ni, la bestia Sonia Los trabas, loco, los traba ¡Bueno, cochino! ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí tiene un buen cano, loco Tiene su toque, acá está ahí Bueno, diga, me explican 3 vidas Yo morí, o sea... ¡Dale! ¡Usted ahí para más! Cache que te falta caer Cache que te falta caer ¡Pon padre! ¡Pon dentro pa' dentro! ¡Pero voy a dar! Mira, ahí viene a Hacenegger Hacenegger en pijama Mira su pijama ahí, seductor ¡Mira, mira! ¡Apura, puta! ¡Mira, mira! ¡Sutacle ahí! ¡Quiero jugar conmigo! Niña rapista Están tomando rapista ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, lo bate! ¡Lo bate! ¡Toma! ¡Muere de envidia! ¡Luces! ¡Yo todavía estoy sobreviviendo! Te digo, es que te pruebo el ticotito No lo veíamos ¡Mira, es que te... ¡Puta, oh! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Pícala ahora ya! ¿Pero cómo? ¡Pícala! ¡Para! ¡Pícala! ¡Pero mira! ¡Para lo pecan! ¡Para lo pecan! ¡Mira, mira! ¡Mira! O sea, es que... Les dais, me botan en el test y mueren Para que hay como jugar el test ¡Portare de... Se salto... ¿Me hace daño? ¡Cuidado que son una OV! ¡Si! ¡Se salto hace daño! ¡Toma Gonzales! ¡Gran patente! ¡Solidó para el nuevo! ¡Y el seguidor! Llega Berento a decir ¡Pues juguetan! ¡Pues puedes demandar que usar mi nombre! ¡Mira los lanzos! 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 ¡Granos, Toma! ¡Buena, Bobo! ¡Soy inmortal y viene con peluca! ¡Mira! ¡Pero! ¡Sale de aquí! ¡Eso es como un duplex ese tipo! ¡Pero mira! ¡No me dejan impedirme! ¡Para, pata! ¡Para, pata! ¡Tecnicas las patas! ¡Milenarias! ¡Milenarias! ¡Si! ¡Milenarias! El último juego quería cuando era feo y pasó, pero bueno. Acepto. Mira, Bliss. Dale, dale, dale. Pero... Y no me voy a... Y no me voy a dar bien. No, o lo querías, o lo querías. O lo querías, señor. Voy a... No, no te lo puedo hacer. Se danía, Bliss. Yo no te lo tengo. No te lo tengo. Que picha paja. Ay, en serio no puedo volver a lo chico. No te puedo robar una vida. Es la hora, como en el contra. En el contra de vosotros. Si, en el contra de así y eso. Que puedo robarle una vida al otro. Y si esta forma igual era injusto. Hay que cagar, lujo. Sobre todo cuando hay con un tipo malo así como... Uy, me... Mata a Rala. Sigo cayendo, no? Ay, me caigo. Que alera, niña. Mare, mare. Soy imbecil. El que vive es el leño. Y para allá es así como... Oye, ahí están los trapos. Uy, que tiene un látigo así como... Tiene una cadena encienda que hace más. Un látigo casi. No, dominatrix. Esa es más cara. Wtf. Did you please? Había que ser tarpo. No, pero es que había que matar a los trapos primero. Nosotros que hoy tenemos que... Ah, no. Hay un... Hay un logro. Hay podido devolver los logros. Subvivió la casca. Oye, que estupido. El cuento... Hay que acharnos con los logros que lográis desbloquear. Como era al principio en Steam. No, no, no. No es muy fuerte. Es muy gentiloso, hombre. Pero... Es gracioso el tema de los logros. Antes era como... Terminar el juego era terminar el juego en modo difícil. Yo me acuerdo... Uno de los logros en Mega Man 9 o Mega Man 10. Que salieron cuando salieron para las consolas virtuales. Era como... No me acuerdo si era terminar una escena o terminar el juego sin recibir ningún daño. Y ahora, por ejemplo, los logros son... Y ahora, por ejemplo, los logros son... Si, pues ahora los logros son... Por aprender el juego. Para hacer tutorial, ¿cachai? Son mas idiotas. Es tan simple... Oye, pero... Yo esto no me doy nunca. ¡A Bobo! A Bobo con pelitos. Pero mira... El alcance que tiene. Yo creo que son... 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 Familias. Están las viejas. Pero... Mira, nos va a gustar. Bueno, está ahí la D-A0, me segundo. A Bobo. Ah... Su... Uppercut. Pero... P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Pero diga, no diga. Diga, por favor. ¡Pero que que! Bueno, vamos a dejar el gameplay de esta cama. Tanto que hablamos de los tragos. Tanto que hablamos de los tragos, vamos a burler después. Cuando me corto, ¿no?